Música Déjame entrar en tu vida Siento que enloquezco de amor En otro mundo, en otra existencia Te seguirá mi corazón Ya mis sentidos no aguantan Soportar tanta presión Venerte cerca y no tocarte Va a provocar mi perdición Quizás en otra vida me das un momento En otro mundo, vence mi esposo corazón Quizás en otra vida me lleves por dentro Como en una camela me lleves por dentro Mírame, soy el que te sueña Soy el mismo que vive por ti Si el mundo se acaba mañana No importa, estarás en mí No me daría porque en otra existencia Se realice mi sueño de amor Poder amarte libremente hasta la muerte Volver a nacer para buscarte en mi amor Quizás en otra vida me lleves por dentro Como en una camela me lleves por dentro Quizás en otra vida me lleves por dentro Como en una camela me lleves por dentro En otro mundo, en otra existencia Será imposible olvidarte en otra existencia Quizás en otra vida me lleves por dentro 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 ¡Gracias por ver el video!